Yo no me voy a poner nada. A mí no me importa ponérmela, pero si no se la ponen nadie, yo no me la pongo. Yo no me la pongo. El problema es que si nos la ponemos ahora ya no estamos bajando los pantalones, pero vamos a bajar otra vez. A ver, a ver, este no tiene absolutamente nada que ver. Ayer nos lo hemos puesto y yo creo que no hay ningún problema en ponérnoslo. Otra cosa es que llegue la noche y que tengas que dormir en esas condiciones, que eso es lo que yo ayer no hice y hoy tampoco voy a hacer. O uno o ninguno. Yo no tengo problema, pero si no se la ponen todos, yo no la pongo, me la pongo. Es que el tema es así de claro. Una vez de, perdonad, una vez de llegar a este punto, nosotros vamos a ir a la asamblea, vamos a... Y nos van a dar por el culo, ayer me va a dar un poco así y ahora vamos a poner el culo así. Vamos a ir como hay que ir. Si nosotros volvemos y no están las mochilas o falta cualquier cosa, es que nos vamos. ¿Cómo que nos jodemos? No, 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 perdona. Es que nos vamos.